Sí, 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 sí. No, esa no, esa no. Ponme la otra. La que va después de esa. Esa. Miren, eso es una imagen que subieron. ¿Qué pasa? Que encontraron la cabeza de una persona dentro de ese saco. ¿Saco? Y dejaron una nota para que siga robando las bancas de Dajabón, Montecriste y Zona Saldana. ¿Qué pasa, Montro? ¿Qué pasa? Sí. ¿Las bancas de números? Las bancas de números. Ah, pero los banqueros por ahí. No, está bien que lo maten, que está mal, lo mataron, pero le dejaron una nota, modo México. Sí. Mira, uno se ríe, pero mira, uno se ríe, pero eso tiene... Esa es un mensaje peligroso. Miren, hermano, miren. Es un mensaje peligroso. Así que allá... Señores, en el cibado profundo, haciendo... ¡No roben! ¡No roben! Bueno. Aparentemente, esa persona le estuvieron dando seguimiento y entonces ya ustedes saben. Lo empuñan y de tiempo abajo. Hay... hay un proceso de investigación para determinar que... quienes fueron los culpables de ese acto delincuencial, porque nadie puede tomarse la ley por sus manos. No, no, no. Ya vamos a darle con la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!